Diferentes colores, diferentes sabores, pero siempre muy buen humor. Todo esto te espera en el nuevo desafío. ¡Empecemos! ¡Cuántas fresas! ¡Genial! Emma, tuviste más suerte que yo. ¡Tengo tabasco! ¡Caya, qué gran paleta! ¡Pobre Susie! ¡La suerte le ha dado la espalda! ¡Empieza! ¡Es tan grande! ¡Mi lengua ya está ardiendo! ¿Tengo que tragarlo? ¿En serio? ¡Hace mucho calor! Susie, obviamente no te sientes bien. Tenemos que medir tu temperatura. ¡Oh, vaya! ¡Ya no quedan marcas en el termómetro! ¡Estás muy caliente! Tengo que retirarlo. ¡Oh, quema! ¡Necesito desahogarme! ¡Oh, cuánto vapor! ¡No es vapor, es humo! No importa. Lo principal es que me siento bien. ¡Por fin es mi turno! ¡Qué dulce! ¡Quiero más y más! ¿Qué pasa si me lo meto entero en la boca? ¡No lo hagas, Lucy! ¡Oh, parece que funcionó! ¡Qué genial! ¡Me lo tragué! ¡Ahora tú, Emma! Con mucho gusto. Tengo una idea. ¡Bingo! ¡Es hora de hacer un batido delicioso! ¡Voy a echar todas las fresas en la licuadora! ¡No sabemos! ¡Y esperamos! ¡Ya falta poco! ¡Yummy! ¡Listo! Necesito un sorbete. ¡Genial! ¡Esto está delicioso! ¡Es hora de intervenir en este idilio! ¡Hagamos una pequeña explosión de sabor! ¿Qué está pasando? ¡Apágalo! ¡Estoy empapada! ¡Eso fue una mala broma! ¡Ahora tengo que limpiarme! ¡Bingo! ¡Listo! ¡Oye, tu frente se puso roja! ¡Vaya, increíble! ¡La tuya también! ¡Tienes razón! ¡O al frente de Susie igual! ¡Qué inusual! ¡Pero se ve divertido! ¿Dónde está nuestra comida? ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh, ahí está! ¡Tengo naranjas! ¡Genial! ¡Tuviste suerte! ¡Yo tengo zanahorias! ¡Ya tengo macarrón! ¡Esto es realmente genial! ¡Miren qué pequeños y lindos son! ¡Tengo una idea! ¡Haré un gran macarrón con ellos! ¡Guaya! ¡No pensé que eso fuera posible! ¡Me gusta mucho más este macarrón! ¡Delicioso! ¡Pero es un poco incómodo comerlo! ¡Hay que romperlo un poco! ¡Listo! ¡Lo hice! ¡Me asusta! ¡Mucho mejor! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Coturno! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Empezaré con esta zanahoria! ¡Los crujidos son divertidos! ¡No está nada mal! ¡Pareces un conejito, Emma! ¡Oh, wow! ¡Parece que ahora es un conejo de verdad! ¡Quiero más zanahoria! Creo que estamos alucinando. Emma, ¿estás segura que eres tú? ¡Claro que sí! ¿Por qué preguntan? De acuerdo. ¡Tengo que empezar! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Oh, mi cabeza! ¡Eso dolió! ¡Sí, Zack! ¿Puedes tener más cuidado? Lo siento, fue de casualidad. Bueno, solo quedan dos naranjas para hacer un delicioso jugo. ¡Mmm, qué buen sabor! ¡Ajá! Entonces, ¿por qué no lo bebes todo a la vez? ¡Oigan, ¿qué hacen? ¡Alto! Pensamos que te gustaría una ducha de naranja. ¡Fue divertido, vamos! ¡Lo divertido es que sus caras están naranjas! ¿Qué? ¡Tienes razón! ¡Es muy gracioso! ¡Esperen! Creo que la mía también está naranja. ¡Todo es amarillo! ¡Genial! ¡Y la comida también! ¡Son limones! ¡Una montaña entera de limones! ¡Ya tengo pollo frito! ¡Genial! Plátanos, no está mal, pero podría haber sido algo mejor. ¡Oh, no te canjes, Zack! Andy es el más afortunado. Come, amigo. No veo nada gracioso. La montaña de limones es muy, muy ácida y me pone triste. ¡Es imposible de comer! ¡Same entumece en la cara por mirarte! No tienes idea de lo terrible que están. Pero puedo hacerlo. Solo quedan un poco... ¡Listo! Último bocado. ¡Qué fea sensación! ¡Ah, un día aguanta! ¡Despierta, amigo! Creo que ya estoy bien. Bueno, entonces ahora me toca a mí. Zack, las bromas no son lo tuyo. No entienden nada. Era una sonrisa. Bueno, ahora voy a comerme este plátano de un bocado. ¡Listo! ¡Lo logré! ¡Ah, ya! ¡Bravo! Finalmente logré sorprenderlos. Ahora puedo comer plátanos con seguridad. ¡Esto es delicioso! Me alegro de que me hayan tocado plátanos. ¡Oh, ahora yo también quiero uno! Lo siento, Emma, pero son todos míos. ¡Wow! Por cierto, ya no quedan mucho. Esa fue la última pieza. Bueno, supongo que es mi turno. ¡Aléjense de mi pollo! ¡Oh, voy a dispararles mostaza! ¡No, por favor! ¡Ya entendí! Lo siento, Andy. Demasiado tarde. ¡Ahora tú, Zack! ¡No, por favor! Tienes lo que mereces. Adiós a todos. Voy a comer mi pollo frito. ¡Ah, me caigo! Andy, ¡qué buena suerte! Cayó como nieve sobre tu cabeza. O más bien, como patas de pollo. Hay que añadirles un poco de salsa. Aquí estoy. ¿Dónde está mi pollo? ¡Deteíganse! ¡No se lo coman! ¡Qué delicioso! ¡Qué bien que al menos agarré una! ¡Ema, tu cara está amarilla! ¿De verdad? ¡Sus caras también! ¡Tienes razón! ¿Cómo es posible? No lo sé, pero es muy inusual. Chicos, yo creo que nos queda bien. Exijo comida. ¡Oh, aquí está! No tengo comida, pero no está mal. Ojalá no hubiera pedido nada. Sí, Zack, tienes razón. No me gusta esto en absoluto. Y es muy picante. Voy a comer este cactus. Tengo una idea. Voy a usar esta bomba. Para eliminar todas las espinas. ¡Oh, no! ¡Tápense los oídos! Veamos qué pasó. ¡Guau! ¡Cuánta ceniza! Por lo menos las agujas se han ido. ¡Qué amargo! ¡No quiero! Parece que a Ema no le gustó. Deja de reírte. Empieza a comer tu brócoli. ¡Puedo hacerlo! ¡Oh, mi cabeza! Tengo que prepararme. Desagradable, pero... ¡Puedo aguantarlo! ¡Vamos, tú puedes! ¡Me siento mal! Zack necesita una cura. Y sé que te ayudará. Un poco de fanta verde. Abre la boca. Como digas. Oh, creo que me siento mucho mejor. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, me salvaste. Genial. Sabía que mi plan funcionaría. ¿Qué? ¿Dónde está mi fanta? No esperaba eso de ti, Ema. ¿Qué me vas a decir a esto? ¡Tedadé, ten cuidado! Oye, ¿por qué hiciste eso? Vamos, fue muy gracioso. No te molestes. Chicos, ahora tenemos el cuello verde. ¡Eso es muy gracioso! Tal como lo prometimos, muchos colores, variedad de sabores y un gran estado de ánimo. Todas las promesas cumplidas. Esperamos que nos des un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Te esperamos con impaciencia. ¡Chau, chau!